Y dice, UN DAD Yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo Todo a mi vida Voy a despertar contigo Cada amanecer Y dejar en tu cuerpo Todas mis caricias Yo no sé Lo que habría dado yo Por haber empezado Un hermoso sueño juntos En donde solo se hablará De labor Que tuviéramos los dos Nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor Lo diera todo Por despertarte en las mañanas Con un beso Y decirte en el oído Que te adoro Y hacer estremecer Y hacer estremecer Todo tu cuerpo Y quedaría por amor Lo diera todo Por aliviar Tus dolores Tus heridas Hacer al lado los rencores Y los odios Y compartir Tus tristezas Sal de alegría Ay, ay, ay Yo no sé Lo que habría dado yo Por haber empezado Por haber empezado Un hermoso sueño juntos En donde solo se hablará De un amor Que tuviéramos los dos Otro pequeño mundo Y quedaría por amor Lo diera todo Por despertarte en las mañanas Por despertarte en las mañanas Por un beso Y decirte en el oído Que te adoro Y hacer estremecer Todo tu cuerpo Y quedaría por amor Lo diera todo Por aliviar Tus dolores Tus heridas Hacer al lado los rencores Los odios Y compartir Tus tristezas De alegría Padre Puebes, amigos Con permiso ¡Nos vemos! Con permiso ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Próxima semana Por allá en Tijuana ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver!